Hola, agentes de bien. Aquí estamos Sumra, Lar Legido, Manuel Gutiérrez, Jacobo Martínez, para animaros a que descubráis si no lo conocéis aún y si lo conocéis para que os suscribáis al club de jazz de Carlos Pérez. La verdad es que nos ha impresionado el trabajo de Carlos. Ya somos suscriptores y es brutal. Si eres aficionado al jazz, a las músicas improvisadas, es absolutamente imprescindible. Yo creo que no hay nada así en español en el mundo. Y si además eres músico, tienes la oportunidad de descubrir entrevistas interesantísimas de músicos de primerísimo nivel, gente que está empezando, gente de por aquí, gente de fuera. Hay conciertos también inéditos. Es realmente brutal. Recomendamos encarecidamente que os hagáis suscriptores del club de jazz de Carlos. Vale. Fortunadamente. Fortunadamente. Fortunadamente.